¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen recordatorio del mariachi. Hola, hola, Johnny. Hoy 25 de febrero. Estamos celebrando tu cumpleaños y estas heredas con todo el amor y el cariño de parte de tu esposa y... Tus hijos. Y tu mariachi juvenil. Primera clase. Primera clase. Y tu mariachi juvenil. 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 En ella va a improvisar por salir, reposate Y ahora, cuando hay que decir Vamos a pasar con la mar, con esa pura tierra Me agradece cumpleaños Ayayayaya, ayayayay ayayay Voz pana que hermosa Quiero decirte una cosa Tú que conservas a los depósitos de tus mujeres, señor Rebozo Guadalajara, Guadalajara, eres el arma más mexicana ¡Sí, señor! ¡André, muchachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Guadalajara Guadalajara ¡El aplauso, familia, a todos los que estamos reunidos acompañándome con las plantas de Candela Happy Birthday! ¡Ale, Johnny! ¡Ale, Johnny! ¡Y la familia con la palma, con la palma, con la palma, con la palma! ¡Ale, Johnny! ¡Ale, Johnny! ¡Ale, Johnny! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! En su amor Solamente Con mi vida Con mi vida Te la doy Te la doy Pero no me dejes Nunca 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 Te lo pido Por favor Pero no No me dejes Nunca 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 El besito Te lo pido Te lo pido Por favor Por favor Por favor Por favor El aplauso Muy bonito Para ahí Les ponemos Los positos De las palabras Para toda la familia ¿Sí? Ron 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 ¡Gracias! Bueno, a todos, muchas gracias por estar con nosotros, por compartir a mi esposito, que lo quiero mucho, lo amo con todo el corazón y que le deseo lo mejor de la vida siempre. Bueno, yo les voy a pedir otro favorcito si pueden correr esos dos sillitos y se me sientan aquí para cantarles a ustedes, ¿listo? ¿Esto qué suena, muchachos? Menas. ¡Ah! Me la sabe al corazón, es una distancia desprevida, que no se le viene sin usted, que no se le viene sin usted. Disculpe que se lo diga, pero es que no aguanto más. Esta vacancina me nace en el corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle cosas Que no hace poquito tiempo Sintiendo estar con usted Quiero beber esos labios El agua de amor divina Tomarme de beso en beso Estoy muriendo de sed Quiero sentir esos besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca De ser que me quiere mucho Y que este amor que usted siente Me nace del corazón Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Quiero decirle que usted Quiero decirle que usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me coincida Me nace del corazón Y el corazón me domina De usted me he enamorado Quiero decirle mil cosas Quiero hacer poquito tiempo Sintiendo estar con usted Quiero beber esos labios El agua de amor divina Tomarme de beso en beso Me estoy muriendo de sed Quiero sentir sus besos Sus manos que me acarician Quiero comprobar que vivo No quiero morir de amor Hasta que escuche su boca Decirle que me quiero mucho Y que este amor que usted siente Le no sabe morir de amor Le no sabe morir de amor Le no sabe morir de amor Un aplauso bonito Claro que sí Le hace falta un beso ¿Quién escogió las canciones? ¿Quién las escogió? ¿Quién me dice? ¿Quién le hace falta un beso? ¿A quién le hace falta el beso? ¿A él o no? ¡Sálenle! ¡Ay, ay! Él trabaja hasta tarde Para que ya no le falte nada Es un hijo de amor Ella no espera enamorada Él a veces se olvida De las fechas importantes Las doctrinas no esperan Y él siempre es mi responsable Pero ella siempre Que el amor se está acabando Y que el gozo se está acabando Y que la pasión se evoca un dolor Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le haga el amor Y ella no hace bien Como ganar su corazón Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Sueña con que muere En su vientre mariposas Y ella siente frío En su corazón No hace falta un beso No hace falta un beso No hace falta amor Pero algo se está acabando Pero algo se está apagando La pasión se congeló Que le hagas el amor Y ella le quiere decir Y ella le quiere decir Que le hace falta un beso Que le dé una rosa Que le haga sentir Como cuando era su novia Que le haga detalles Que le hable de amor Él conoce bien cómo ganar su corazón Le hace falta un beso, quiere de una rosa Sueña con que va en su vientre mariposas Ella siente frío en su corazón Le hace falta un beso, le hace falta amor Bueno, por ahí nos siguieron pidiendo canciones Tenemos una de nuestras canciones que nos pidieron por usted Y dijeron que en tu pelo En tu pelo tengo yo En el cielo, en tus brazos hay calor En el sol, en tus ojos tengo luz Hay de luna y en tus lágrimas sabor Le pago en tu boca y un pará El niño que se apalienta escucho yo Tu voz, perro, tus ojos y tu voz Por tus brazos y tu pelo Por tu lágrimas y voz Tenerlo Tú, eres todo lo que ha de leer Por eso me enamoré Si en poca más Tú, eres todo lo que se apalienta escucho yo Tú, eres todo lo que se apalienta en tu corazón Con tu pelo tengo yo En el cielo, en tus brazos hay calor En el cielo, en tus brazos hay calor Qué salen tus ojos y sunde luz Y de luna y en tu lágrima sabor Tu madre, mi boca y un pará La vida se apalienta escucho yo Tu voz, perro en tus ojos y tu boca Por tu brazo sin pena, por tu lágrima sin vos querés É puero É puero Eres todo lo que añoré y por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu boca y parada de mi hielo, siento aliento, escucho ya Por tus ojos sin boca, por tu brazo sin pena, por tu lágrima sin vos querés É puero Sí, sí Sí, sí La familia ganada con mi risa Y yo sé bien que estoy afuera, pero es bien que no me muera, estoy en mi corazón Llorar y llorar, llorar y llorar Tú dirás que no me quisiste, por mi casa estoy muy triste Y así no tendrás que llevar Con dinero y sin dinero Tú me haces lo que quieras Y sin palabras ser Y sin palabras ser No tengo control de mi reino Ni nadie quien me mantenga Pero sigo siendo el rey Yo no sé si le habrá pasado a usted Pero mira aquí donde ve ese muchacho y riéndose y todo Pero a él le pasó Y le está pasando Una suegra en el camino Le enseñó que su destino Era chillar y chillar Y chillar y chillar Y chillar y chillar Después le dijo mariachi Que no hay que llegar primero Si no hay que saber llegar Con, 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 con dinero Y sin dinero Pero siempre lo que quiero Y mi palabra ser Y no tengo control de mi reina Ni nadie quien me compreenda Pero sigo siendo el rey Sí, señor Bueno, llegó el momento Que es como una canción Que era solo que se había escuchado de pronto por ahí El Aventunero El Aventunero El Aventunero Feliz Sin leveling Sin momente Sin den gases en Bend hechos Sin 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 Dile tener emo Come, 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 come Come, come. Come, come, come Aventunero вли driven Aha Lamento que hayas pensado que iba a llevar Mantecos esta aventura me dice la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente de la sesión No te aclaves, no te aclaves Pero no tienes compromiso, yo soy una vez Paso y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, nos premas de mi porque yo no doy más Que levanten la mano el soltero feliz Hay que duerme con una y despierta con otra Al que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña, al que no le revisan el celular Al que toma whisky, al que fuma un poquito Que levanten la mano y al que levanten la mano Ahora que levanten la mano a los solteros casados Lamento que hayas pensado que iba a llevar Mantecos esta aventura perdiste la cordura Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente Ay, 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 no me aclaves No te aclaves, no te aclaves Pero no quiero compromisos, yo soy una vez Paso y me paso, me la paso Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperes más de mi porque yo no doy más Que le manden la mano al soltero feliz El que duerme con otra y despierta con otra Y llega a su casa Así como yo A la hora que quiere Al que no lo regaña Al que sí le revisan el celular Al que toma whisky Al que toma guarito Que levanten la mano y levanten la mano Y lanzarte a bailizar Si, y gozado, y si, ando Ba, 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 ba El ranchelón quiere tomar El ranchelón quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Y quiere tomar y no es grito Su, 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 su Que me reto un pan con otro Oigan, la papilla, con la pan, con la pan, con la pan, 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 pan Porque vamos a hacer ese saboteo para todos ustedes Y así estoy y se levantó Que me reto un pan con otro Ay, ráscala, ráscala Que bonito, viejito Sáquenle, piantele, salgéra Yiii Yiii Yuuu 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 Ay, ay, ay Yuuu Oigan, que se escuche la bulla Yuuu Para el viejo, la vihuela Y ahora El negrito se va a quitar, no Yuuu 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 Ay, Chavera, 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 es el nombre que yo llevo. ¡No, no, 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 no! ¡Vale, pero! ¡Vale, no, no, no! ¡Vale, no, 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 no! ¡Vamos bailarinas, vamos a bailar! ¿Quieres ver este morenito acá en la cintura, por favor? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sacamos mal el muchacho! ¡Venga bailarinas! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, pero por qué! ¡No lo tienes, no lo tienes! ¡Venga, aprovecha! ¡Venga! ¡Está muy fuerte para la rodilla! ¡Vamos a la cintura! ¡Tomándolo de la cintura! ¡Enseñálo! ¡Alla, veñame! ¡Toma, 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 veñame! ¡Aya, no, usted no va a hacer una cosa! ¡Usted va a hacer mariachi! ¡Va a hacer el mismo paso que yo! ¡No, usted va a hacer la toma de la cintura! ¡Va a hacer la brisa! ¡Hágase aquí en ese... ¡Restmovilícese, por favor! ¡Aaa! ¡Va a moriria! ¡Va a moriria conmigo! ¿Usted va a hacer lo mismo que yo? ¿Listo? Vaya apretando fuerte la cintura, muchacho Y la familia con la calma, con la pa, 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 pa Ya sabe, ha sido lo mismo, ahí dice ¡Honda, tres, cuatro! Haciendo la fiesta y todo chero, bebé Haciendo la piscera y todo chero y cerrocho Cerrocho, 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 y esta noche hoy cerrocho Cerrocho, cerrocho, cerrocho Y el susu carpintero El susu carpintero sayle a cava cava ahí ay mirando los ojos del muchacho ahí estoy mirando las chicas eso, moviendo la cintura de lado a lado, pa pa, moviendo la cintura de lado a lado, pa pa, un, dos, tres machín, entrame yo Llevále el perro Lleválelo, lleválelo Y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperto y en mis sueños sigo templo y te digo Y en mis días y mi noche yo me duermo y me desperto y en mis sueños sigo templo y te digo ¡Ay, ay! ¿Cómo es? ¡Ay, chabela! ¡El aplauso para mí, la que se escuche! ¡Ay, chabela! Una canción en cinco, cuatro, tres, dos, uno No hay heroína, muchachos, vamos Mi talismán, dicen por aquí ¿Listo? Mi talismán, sale Sí, ya, nada ¿Cuál es la canción de este libro? Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez estás más lejos y yo gusto más de ti ¿Por qué? Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma frágil Y siempre estaré sin recibir Solo tú Solo tú Eres tú Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Que aún recuerdo esa rutina De pasar y cada mañana En los momentos más difíciles En los momentos más difíciles Pues ya tú no se van Que en nuestro amor ya no hay segredos Sabe todo de los dos ¿Cómo dice? Vuelve, quiero estar contigo Y ven y calma hasta ansiedad Vuelve y salve Que vuelvo en esta soledad Que roba el valor a mi vivir Tocalo bonito Eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Y aún recuerdo esa rutina De pasar y cada mañana En los momentos más difíciles Pues de todo ese diván Y en nuestro amor ya no hay segredos Sabe todo de los dos Y deja creer a nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven y calma hasta ansiedad Vuelve y salve Que vuelvo en esta soledad Que le da el valor a mi vivir Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Juvenil Primera Clase Te invita a disfrutar